El nombre del Dr. Ramón Aparicio, aquí presente, está ligado a la historia del Sporting Cristal. 20 años como médico del club y para los que no sabían, porque son muy jóvenes, porque no lo vieron jugar, mediocampista del Sporting Cristal en grandes momentos también del club. Hoy, simbólicamente acompañado por un gran colega, amigo, miembro de la Asociación Fuerza Cristal, como es el Dr. Aldo Alvarado. Así que entre colegas entienden y le va a entregar un presente a nombre de la Asociación, por lo que significa Ramón para nuestra institución. Dr. Aparicio, jefe del hospital y poligrano, señor traumatólogo y maestro. A nombre de la Asociación Fuerza Cristal a la cual me tengo orgullo de pertenecer, queremos entregarle este presente muy simbólico, a manera de agradecimiento y reconocimiento por su grandiosa labor como traumatólogo y en el mejor equipo del Perú que es el Sporting Cristal. Esta es la campaña del 97, nuestra querida campaña tan gloriosa, en la cual usted formó parte y tuvo mucho que ver en el éxito de esta campaña. Con mucho cariño, a nombre de toda la hinchada de la Asociación Fuerza Cristal, eso es un recuerdo de nosotros. Bravo, bravo. Yo le agradezco a la Fuerza Cristal por este reconocimiento, sentido, pero de mucha significación para nosotros. Ojalá pueda algún día también integrarme a la Fuerza Cristal, estar con ustedes mucho más en la vida. Por supuesto, doctor. La invitación está hecha. Para la gente como el doctor Aparicio, las puertas están abiertas, por supuesto. El doctor Ramón Aparicio, creo que con la intensidad de este campeonato, los partidos domingo, miércoles, domingo y así sucesivamente, creo que hasta tienes que hacer milagros para que los muchachos puedan estar en forma, ¿no? Ramón, mucho trabajo, ¿no? Efectivamente, hay bastante presión sobre todo, ¿no? Y el deseo de que hay jugadores que son indispensables para el equipo. Y hay que tener la presión que el día de la competencia se está en recuperar lo más pronto posible. La última, Ramón. ¿Cuántos títulos tienes con el Sporting Cristal? Cuéntale a la gente. ¿Te acuerdas? Sí, cuatro. Cuatro. El tricampeonato y uno más. Y está cerca el de este año, ¿no? Este año creo que tenemos todo como para preparar el campeonato. La cosa es no distraernos y seguir con esa entrega, esa humildad que en realidad Roberto ha sabido conformar de un grupo a ser un equipo, que es un poco difícil. Te digo porque el grupo de jugadores lo tienen todos los equipos, pero formar un equipo en el cual todos piensan igual, todos se han propuesto a llegar al campeonato y hablan más que el campeonato, yo creo que el equipo está muy fuerte, tanto dentro como fuera de la cancha. Muchas gracias, Ramón. Creo que ha sido una nota que no hace más que establecer justicia a un hombre muy identificado con la institución y de excelentes calidades personales y profesionales. Muchas gracias por tu palabra. Un placer nuevamente. Muchas gracias.